Hola, bienvenidos a Locos por las Milanesas. Adelante. En la ruta de antojitos en tiempos de COVID, descubrimos el restaurante de Locos por las Milanesas. Un concepto mexargentino que nació hace 20 años de la mano del señor Norberto Caparelli y su esposa Norma, originarios de Argentina. Jorge González es uno de los socios y es quien nos explicará cómo preparan estos platillos. Quiero presentarles a Javier, que es nuestro cocinero, chef estrella, y nos va a mostrar cómo vamos a hacer una milanesa. Vamos a poner ejemplo la milanesa napolitana, una de las más vendidas, por cierto, muy muy rica. La milanesa napolitana se baña en una mezcla de hierbas con mostaza, se gratina y va acompañada de jamón, salsa italiana, vegetales y puré de papa. Aquí tienen la milanesa napolitana. Disculpen ustedes, a veces los platos quedan muy chicos para nuestras milanesas. Estas milanesas se ubican en la colonia Doctores. Aquí también podrán encontrar empanadas de carne, jamón, elote, chorizo español y chistorra. Nuestro chef hizo su pedido por llamada telefónica, pero ustedes pueden hacerlo en las apps de comida. Nos pedimos unas empanadas, que nos pedimos empanadas de chistorra, tocino y carne. Y su estelar, nos pedimos su estelar de la milanesa, que se ve monstruosa, monstruosa con papitas, con todo, salsita, machimichurri. Vamos a ver qué tal, vamos a probarla. No tengo palabras, está delicioso. Y lo que me encanta, que tiene demasiado queso, demasiado, demasiado queso, está delicioso. No me voy a quedar con las ganas, le voy a dar una mordida a todas y más para que las vean. Pues pueden checar en redes sociales, en Facebook, Locos por la Milanesa. Ahí tienen todos sus menús, que digo, tienen paquetes hasta traen refresco o agua de sabor. Que la verdad están muy baratos los paquetes, los están desde 100, 120. Sigan pidiendo local, sigan consumiendo. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, chequen más videos como este que vamos a seguir subiendo aquí en Gastrolab. Y pues nada, sigan comiendo, sigan estando en casa. ¡Gracias!